Sí, un saludo Ronald, a ti, a los compañeros que están aquí y al pueblo venezolano que nos ve a través de los medios del Estado, de radio y televisión que nos ve y nos escucha. Estamos en el Estado de Mérida, en el municipio de Libertador, en la parroquia Jacinto Plaza, la más populosa del Estado de Mérida, la más popular, la de mayor cantidad de personas, la tercera de todo el Estado como parroquia. Aquí estamos en San Rafael del Chama, San Rafael del Chama es una zona montañosa, esta es la estación desde la cual se emite, vive y ve TV. Los merideños, merideñas, la gente de ejido, la gente que vive en este valle, ve televisión, la televisión normal, por llamarla normal, la que tomas directamente en tu casa poniendo una antena externa o una antena de bigote sobre tu televisor, se emite desde aquí. Y ahora estamos comenzando con la instalación y es la inspección que vinimos a hacer, la estación de televisión digital abierta, que va a emitir desde el mismo punto. Hay que puntualizar, resaltar, que este es un compromiso del gobierno de eficiencia en la calle. Nosotros hace dos meses estuvimos con el presidente Nicolás Maduro aquí, en Mérida, y uno de los compromisos de ciencia y tecnología era el despliegue de la estación de televisión digital abierta para Mérida. Y Mérida será la primera estación de la fase 2. La fase 1 fueron 13 estaciones, 13 estaciones donde estamos cubriendo la mitad del país, 13 estaciones de televisión digital abierta. La segunda fase son 9 estaciones para llegar a 22. Y con estas 9 estaciones cubriremos el 10% de la población. La primera de ellas es Mérida, entre 60 y 90 días, que es el tiempo en que estará la procura y la instalación de equipos, entre octubre y noviembre tendremos al aire esta estación. Es importante resaltar aquí varias cosas. Estamos con el compañero Luis Martínez, secretario general de gobierno del Estado Mérida, que nos acompañó la semana pasada cuando estuvimos inaugurando algunos de los compromisos que teníamos. Tenemos la Casa de los Saberes en la Plaza de Mérida, en la Plaza Bolívar de la Ciudad de Mérida, y el Centro Nacional de Tecnología Óptica, que inauguramos la semana pasada. Nos acompaña Sergio de Argentina. Y aquí hay un tema resaltante. Nosotros estamos desarrollando la red de televisión digital abierta con el apoyo de los compañeros argentinos. Aquí está la nueva arquitectura de relaciones en el mundo, ese mundo pluripolar. Eso que hizo el comandante Chávez, que impulsó con muchísima fuerza, tiene una expresión concreta. Allá abajo hay obreros argentinos y venezolanos, trabajando hermanadamente. La primera fase, así la hicimos. Me acompaña aquí Rubén, del equipo de Red de Transmisiones de Venezuela, que es una empresa pública, propiedad del Estado, que maneja la red de transmisores de radio y televisión del sistema público, del CIPSI. Y que es quien está encargado del desarrollo de la red de televisión digital abierta. Compañeros argentinos, compañeros venezolanos, hermanadamente, están llevando ahorita a más de medio país, o a medio país, porque es 50% de la cobertura, la televisión digital abierta. Y ahora, a partir de este compromiso, estamos cumpliendo, estamos iniciando el cumplimiento. Esto es una inspección. Hace cinco días comenzamos a armar la estación, la caseta, que cuando señalo hacia allá, es que allá abajo está la caseta y se extiende Mérida. Un panorama precioso y desde aquí, cuando se ve toda la ciudad, es que uno puede cubrir verdaderamente desde una estación de transmisión y este es el punto designado para tal fin. En el país hay ya otra estación y esa estación la vamos a estar instalando la semana que viene en Oriente. Estamos honrando el legado, la construcción de la patria bonita y buena del comandante Chávez. Estamos honrando los compromisos del presidente Nicolás Maduro y estamos haciendo la tarea de llevar la mayor tecnología a nuestro pueblo. Que disfruten de los atributos de la televisión digital abierta. Tendremos, el pueblo de Venezuela, más canales con mayor calidad. Tendremos interactividad. Es decir, uno podrá comunicarse a través del televisor. No será solo la televisión tradicional como la conocemos que nos emite un mensaje y viene para acá, sino que uno podrá darle un retorno a quienes producen la televisión y el público en general dialogar con ellos. Por una vía electrónica, por el aprovechamiento de eso y finalmente el tema de la movilidad. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Cumpliendo con el pueblo de Meria, cumpliendo con el comandante Chávez donde quiera que esté y cumpliendo con el presidente Nicolás Maduro. En declaraciones del ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología...